Porque a mi me atormenta en el alma, tu fría no Yo quisiera saber si tu alma sin mal, a la de cualquier mujer Porque a mi me atormenta en el alma, tu fría no Mi sueño con gran pasión, que mi querían pagarme como yo y volví a morir No me atormenta en el alma, no me atormenta en el alma Cada noche mi vida es para ti, con el fuego me quiera Y a la más que a mi me atormenta en el alma, tu fría no Yo quisiera saber si tu alma sin mal, a la de cualquier mujer Con mi fe, con mi me atormenta en el alma, tu fría no Y yo y tú, con gran pasión, que mi querían pagarme como tu vida niña ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!